Marco Polo no fue el único viajero que en la Edad Media nos dejó relatos de Oriente. Ahora regresamos a España a conocer la increíble aventura de un viajero madrileño que se convirtió en el primer embajador. En 1396, el sultán de los turcos otomanos Bayaceto ganaba terreno contra los europeos. Enrique III el Doliente, rey de Castilla, preocupado por el avance otomano y habiendo oído hablar del Gran Tamerlán, el único que desde Asia Central venía consiguiendo varias victorias desde Delia hasta Damasco contra él, envió una expedición para saber de aquellos lugares tan apartados de Castilla. Esta expedición regresó con un consejero del Tamerlán y tres princesas greco-húngaras como presente. El rey español, viendo en esto una buena señal, decidió entonces volver a enviar como embajador al madrileño Ruiz González de Clavijo, su camarero real y hombre de confianza, con la finalidad de mostrar su respeto y demostrar que tenían como enemigo común a los otomanos. El rey así pretendía estrechar relaciones con otras naciones que pudieran ayudar contra la amenaza otomana. Tamerlán, conquistador, líder militar y político turco-mongol, venía de una familia humilde y poco a poco había ido subiendo en el escalafón de mando de las tribus nómadas, hasta autoproclamarse sucesor de su idolatrado Gengis Khan. Tamerlán, o Tamorlán como le llamábamos en España, era famoso por sus métodos terribles contra el enemigo. En apenas tres décadas logró dominar un territorio tan vasto como ingobernable, que se extendía desde Siberia hasta el mar Mediterráneo. Su forma de entender la vida se resumía en el clásico «O estás conmigo o estás en contra mía». El 21 de mayo de 1403, Clavijo y Mohamed Alcayy, que fue el enviado del Tamerlán a España, procedieron a embarcarse en el puerto de Santa María en compañía de una docena de hombres, de hombres sabios, expertos y versados en diversas disciplinas. Clavijo fue en busca del Gran Tamerlán hasta Zamarcanda, convirtiéndose sin duda en el español que hasta entonces más lejos había llegado, y casi con toda probabilidad en el primer embajador. Es decir, representante real, ya que otros habían viajado, sí, pero eran mensajeros, monjes o comerciantes. En su viaje visitaron Roma, Rodas, Kios y Constantinopla, pasando el invierno en Pera. Después entraron al Mar Negro y alcanzaron Trevisonda, desembarcaron y prosiguieron el viaje por tierra a través de las actuales Turquía, Irak e Irán. Y ya, en la Gran Bucaria, actual Uzbekistán, alcanzaron su capital, Samarcanda. Los expedicionarios fueron respetados, admirando los diversos paisajes, la arquitectura, los atuendos, la artesanía, las caravanas y otros aspectos que singularizaban a la zona. Por otra parte, la dureza del viaje afectó a la salud de algunos españoles. El 8 de septiembre del año 1404, el grupo diezmado llegó a Samarcanda, que albergaba la corte del Tamerlán, por entonces con casi 70 años y ya gravemente enfermo. Los embajadores fueron llevados por fornidos caballeros, en sus brazos hasta el Tamerlán. En la lujosa entrada se encontraba el emperador, sentado en unos almohadones de seda, ataviado con indumentaria de seda y cubriéndose la cabeza con un sombrero de color blanco, adornado con piedras preciosas. Recibió complacidos los presentes de la embajada castellana y optó incluso por recibirlos antes que a los embajadores chinos. Posteriormente, empezaron los agasajos con banquetes pantagruélicos. Clavijo lo pasó un poco mal, porque era abstemio, hasta que el Tamerlán lo liberó de tomar bebidas alcohólicas. Les obsequiaron con telas de camolcán y otros regalos. Pasaron dos meses y medio en su corte, contemplando las maravillas de la capital, pero de pronto, sin previo aviso, el gran Tamerlán los invitó a abandonar Samarcanda. Y a pesar del reiterado intento de estos de obtener una misiva o una carta o un mensaje para Enrique III, no lo lograron. No se sabe muy bien las razones, pero al parecer Timur el Cojo, verdadero nombre de Tamerlán, estaba planeando asediar China. El 21 de noviembre de 1404, emprendieron el viaje de vuelta, mucho más penoso que el de ida, sufriendo toda clase de contratiempos atmosféricos, nieve, ventiscas de arena, lluvia, y durante el cual recibieron confusas noticias sobre el fallecimiento del Tamerlán. Alcanzaron Sanlúcar de Barrameda el 1 de marzo de 1406. La crónica de Clavijo describe en gran detalle no solamente el viaje, también los lugares y ciudades por los que pasó y su historia, y es un documento de gran interés histórico sobre el Tamerlán y su entorno. Describe detalladamente las ciudades, en particular Constantinopla, todavía cristiana, y Samarcanda, donde vieron construir edificios maravillosos como la mezquita de Vivica. Así describió Clavijo esa ciudad. Tan gruesa y abastecida es esta ciudad, que su nombre propio es Cimes Quinte, que quiere decir aldea gruesa. Cimes por grueso y Quintes por aldea. De aquí tomó su nombre Samarcante. Y el abastecimiento de esta tierra no es sólo de viandas, sino de paños de seda, setunis, camocanes, cendales, tafetanes y tercenales, que se hacen allí muchos, y forraduras de seda, y tinturas, y especiería, y colores de oro y azul, y de otras muchas cosas. Clavijo también nos habla de las vestimentas de las cortesanas y del propio Tamerlán. Habla del bazar, describe la fauna, animales como la jirafa, que nunca habían sido vistos por europeos, o curiosas batallas con camellos y elefantes, a los que llama marfiles. En la actualidad, podemos ver la marca que dejó la histórica y aventurera embajada, en las calles y edificios de Samarcanda. Tamerlán bautizó un pueblo próximo a la ciudad, con el nombre de Madrid, Motrit en Uzbeco, en memoria del primer europeo en visitar su corte, y también podemos pasear por una de las principales arterias de la ciudad, denominada Calle de Ruy González de Clavijo. Embajada Tamerlán es el único testimonio europeo del lujo de esa corte, y base de la leyenda de Samarcanda. No es difícil imaginar el impacto que tuvo que crear en los europeos, en los austeros europeos, el relato de esos maravillosos viajes al lejano oriente, lleno de lujos, de sedas, de especias, y que aún ahora nos hacen viajar con la imaginación a aquellos tiempos remotos de la Edad Media en Oriente. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias.